¿De qué sirve un superhéroe prisionero en su propia casa? No sirve, pero todo eso cambiará pronto, si tú estás dispuesto, claro. Plaga las garras, así te transformas. Entendido. ¡Plaga las garras! ¡Oh, espera! ¡Aún no he terminado de explicar! ¡Esto es genial! ¡Ay, lo siento, no lo hice a propósito! ¿Tú eres la compañera que mencionó mi Kwami? Yo soy... ¡Cat Noir! Así es, Cat Noir.